He soñado con cantar aquí en Red Shore City desde que era una niña There's nothing holding me back Están en Red Shore City, no en su pequeño teatro local Me está volviendo loco De puntitas, de puntitas, no lo veo de puntitas Ella es mi hija Porsche, quiere conocer a Callaway